Este fin de semana llegan los carnavales y la gente una vez más aprovecha y sale a disfrazarse. Hemos visitado varios establecimientos salmantinos para preguntarles acerca de las costumbres y tradiciones en esta festividad. Este año que ha coincidido el carnaval a casi finales de febrero, pues se ha notado que hemos tenido tiempo suficiente para incrementar considerablemente las ventas. Tenemos un público que viene dos o tres semanas antes para ir orientándose sobre los disfraces, pero la venta gorda es esta semana, es la venta de la última semana de carnaval, siempre, todos los años. Se va animando, cada año se va animando un poquito más. Siempre lo dejan para última hora, pero se anima. ¿Cuáles son los disfraces que más se están vendiendo? Bueno, para adultos siempre los clásicos se venden de Batman, de Superman, de Spiderman, así algunos que salen más modernos, más originales y luego también se venden mucho lo que son de animales, así de abriguito. Y luego de niños también se venden los clásicos de ahora, la Ladybug, la Patrulla Canina, todos esos. Este año en hombres clarísimamente los superhéroes, toda la Bama Marvel, todos los Vengadores, y en niños Guerra de Galaxias, también superhéroes, y luego también un poco están recuperándose también los clásicos, pero no los clásicos en cuanto a disfraz completo, sino los clásicos en cuanto a personalizados, quiero decir, más voy de indio, que es un clásico, pero voy de indio a mi manera, me compro mis plumas, me compro mi arco, me he visto a mi estilo. En mujeres este año he detectado yo un cierto, también algo de bastante superhéroes, porque superhéroes este año han triunfado en cualquiera de las gamas, cualquiera de los segmentos de población, pero en mujeres he detectado también algo un poquito más fashion, algo así tipo charleston fino, algo un poquito más elegante que lo que eran los clásicos, vestirse de cualquier cosa. ¿La gente acude ahora a otro tipo de comercios como el comercio por internet o los bazares chinos, o la gente sigue viniendo porque un disfraz es importante para ellos? Bueno, es que en mi caso, en mi tienda, nos hemos especializado un poquito en disfraz, un poquito más, de más calidad, entonces el tema de que sí que es cierto que se han incrementado la venta de disfraces de tipo muy económico en los bazares chinos o por internet, en realidad yo sigo vendiendo los disfraces de calidad y los vendo muy bien. Siguen comprando, hombre, también compran vía internet, que nosotros también tenemos página web, que es disfraceselbarato.com, y por los dos sitios se vende, tanto en la tienda como en la página web. ¿Y han notado en su página web un incremento o siguen vendiendo más físicamente? Se vende más por la tienda. Hay competencia en todos los lados, pero nosotros es un establecimiento que llevamos muchos años, llevamos trabajando mucho el carnaval y tenemos un gran surtido de disfraces y quieras que no, lo que no encuentran aquí no lo encuentran en ningún lado. ¿Son carnavales las fiestas donde venden ustedes más o las fiestas de la facultad, ahora Halloween, son también unas fiestas donde ustedes notan que el comercio está incrementándose respecto a carnavales? Sí, a ver, carnavales es un clásico, carnavales se vende todos los años, pero sí que es cierto que antes era más puntual la venta solo en carnavales y ahora hemos detectado que durante todo el año, lo que tú comentas, fiestas de facultad fundamentalmente, Halloween es una época muy fuerte, incluso navidades. Últimamente hemos detectado también que en navidades el tema de regalo de disfraz como regalo de navidad a los niños, sobre todo, más que adultos, se ha incrementado bastante, así que lo hemos notado. En fiestas de facultades también se vende, es diferente porque se vende, si la fiesta de facultad de Derecho se vende para esa fiesta, pero en carnaval también se venden, se venden durante todo el año, pero claro, en carnaval incrementa más porque es una fiesta más grande. ¿Y algo que recomendar cara al carnaval de disfraces? ¿Qué recomendar? Pues yo para recomendar un disfraz original. Yo diría que sí, que superhéroes, que no se corten, que no importa ir chumazas por la calle disfrazado de Capitán América, que luce mucho, e incluso alguna de las caretas nuevas que han llegado de Donald Trump, son muy divertidas. Se está vendiendo, está vendiendo, estoy vendiendo mucha peluca a Donald Trump y mucha careta a Donald Trump, sí, este año es Donald Trump. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!